Mi nombre es Cintia, tengo 22 años y vengo de zona oeste de Ciudadela. Hago dreadlocks, rastas. Para mí es como una terapia, a mí me re tranquiliza. Por lo general yo me aburro rápido de las cosas y con esto hace 8 años que estoy. Nunca me aburrí y sé que no me voy a aburrir porque es algo que lo hago con pasión. A mí me encanta hacerlo. Sigo con mi papá, con mi mamá. Estuve viviendo en pareja pero volví hace 8 meses más o menos y ahora el proyecto era irme a vivir sola. Me gusta mucho jugar al pool, voy mucho a recitales. Musicalmente soy re abierta, preferentemente lo primero que pongo es reggae, eso sí. Pero escucho de todo. No soy una persona conflictiva, no lo busqué nunca, jamás me hubiese cruzado por la cabeza de estar acá. Y ahora que espero, nada, pasarla bien. Nada más que eso, estoy contentísima. No, 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 no.